Tenemos notición en la Fórmula 1, como habéis visto en el título, Fernando Alonso renueva con Aston Martin para el próximo año 2025 y también de cara a 2026, año en el que cambian el reglamento. Primero de todo, decir que son unas noticias buenísimas, porque Fernando Alonso continúa en la Fórmula 1, no se retira, eso es lo más importante. Y bueno, ahora vamos a comentar si esto puede ser positivo o no, ya veremos, pasados unos años, si acertó Fernando o no, renovando con Aston Martin, tampoco sabemos que otras opciones tenía encima de la mesa que eran viables al 100%, yo creo que por poder podía haber ido a Mercedes, de hecho las conversaciones estuvieron ahí, viendo que Toto Wolff se reunió varias veces con Giatore. Pero bueno, yo creo que lo más importante de todo es que, bueno, a pesar de que el próximo año va a estar en la Fórmula 1, también estará en el cambio de reglamento, que hay que recordar, cambian muchísimas cosas. El motor tendrá más propulsión electrónica, en este caso va a ser Honda el que motoriza Aston Martin, luego el chasis se va a reducir las dimensiones, lo cual esperemos que propicie más adelantamientos y se introducirá la aerodinámica activa. O sea, son varios componentes que, bueno, pueden mover las cartas de la Fórmula 1 e igual, pues en 2026 puede ser Aston Martin el que domine, que a partir de ese año ya no hay muchas excusas. Ya tienen la fábrica nueva desde 2023, el túnel del viento llega hasta temporada 2024 y también el simulador nuevo, que también es muy importante para desarrollar el coche durante los fines de semana para hacer los cambios de setup. Digamos que todos los engranajes para hacer un equipo ganador de carreras y con pendiente al título estarán de cara a 2026 para Aston Martin. Motor propio, es decir, ya no dependen de Mercedes, que a día de hoy cede también no solo la caja de cambios y la unidad de potencia al equipo británico, sino además la suspensión trasera. O sea, digamos que Aston Martin depende todavía bastante de Mercedes, inclusive el túnel del viento, como he dicho antes, que a día de hoy usan todavía el de la marca alemana. Y bueno, ahí vamos a sacar otra cosa interesante. Llevamos muchas semanas escuchando el rumor de que Lorenz Stroll quiere hacerse con la gran cabeza de la Fórmula 1 y es Adrian Newey. Por lo visto estaría dispuesto a pagarle el doble de lo que cobra ahora mismo en Red Bull, que básicamente sería una suma tal que cobraría prácticamente como el que más de la Fórmula 1, o incluso más que los mejores pilotos. Eso sería muy interesante. No sabemos si Fernando sabe algo. Yo estoy casi seguro que la renovación ha sido un poco consecuencia del último fin de semana y coincide temporalmente. En Japón Aston Martin ha traído unas mejoras que han funcionado muy bien y por lo visto ha sentado la base de lo que va a ser el coche también del resto de temporada, e igual del próximo año. Y da la sensación que ha sido muy positivo, han mejorado el delgaste. Y bueno, Fernando ha quedado delante de los Mercedes, que era su otra opción. Quedó delante un McLaren. Y además es que hay que decir que el ambiente en el equipo británico y la marca de James Bond está siendo espectacular desde el día número uno. La acogida que le han dado a Fernando es muy buena. Está muy cómodo con el otro piloto. Lance Stroll está bastante lejos. Vendría bien que se acercara y que dejara de tener tantos problemas para que también aportara al equipo en cuanto a datos, en cuanto a calidad en la telemetría. Bueno, pues creo que sería bueno. Eso sería un plus de cara a las dos próximas temporadas. Esperemos que Stroll mejore. Pero yo creo que estoy contento, sobre todo por lo último que hemos visto. En este inicio de año fue un poco decepcionante ver como Aston Martin tenía problemas con lo que el año pasado fue su punto fuerte, que fue la degradación de neumático en carrera. El ritmo de clasificación este año está siendo mucho mejor que el de tanda larga. Pero bueno, hemos visto por lo menos que la última carrera, con las mejoras, han aumentado la carga aerodinámica y han conseguido gestionar mejor el neumático. Y bueno, veremos si las próximas mejoras que están por llegar funcionan. Porque el año pasado Aston Martin empezó como segundo mejor coche y cayó al quinto. Este año ha empezado como quinto y se va a ver por primera vez y se va a poner a prueba la línea de desarrollo que mantenga o imponga Dan Fallows con esos otros ingenieros que vinieron de Mercedes. Son los primeros momentos donde ya se va a ver el nuevo equipo técnico que ha estado siendo contratado estos últimos años. Y bueno, si se incorpore a Adrian Newey a lo largo de esta temporada de cara al cambio de reglamento sería un mejor. Que aún así yo creo que con la llegada del túnel del viento nuevo y con este año que parece que están desarrollando mucho mejor el coche en comparación con el anterior, podemos ver igual en 2026, si onda hace un buen motor, quién sabe, pues un Aston Martin luchando por el título. No se sabe, siempre es una lutería, pero por lo menos las cartas se van a barajar e igual toca Aston Martin. Y podemos ver a Fernando Alonso pelear por su tercer mundial, que estoy seguro que ese es su objetivo. La T-23 al final es algo anecdótico, que esperemos que sea así y que quede en una cosa meramente anecdótica. Me gustaría que me dejarais en los comentarios qué os ha parecido, si estáis tan bien ilusionados. Yo estoy contento ya con que sigan la Fórmula 1, el piloto más veterano de la parrilla y para mí junto a Verstappen el mejor de todos. Ya estoy contento, pero bueno, me gustaría escucharos, leeros, saber lo que sentís y bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dejar un buen me gusta, suscribiros, os dejaré trayectoria para mañana. Tendréis un vídeo muy guapo, insisto, que acabamos de grabar, ha estado guapísimo. Y bueno, recordaros también que hacemos un podcast de Fórmula 1, lo hemos llamado El Deporte Rey, y aquí en YouTube, que además os puede encantar, así que si le podéis echar un ojo, os lo agradecería. Que en breve vamos a tener un invitado muy especial y que creo que también nos va a molar mucho. Así que nada, nos vemos mañana en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!